Y en Noticias TV5 nos acompaña a esta hora del día, Monseñor Omar de Jesús Mejía Giraldo, él es el arzobispo de la Arquidiócesis de la Ciudad de Florencia, a quien le damos la bienvenida. Monseñor, gracias por estar con nosotros. Paula, un saludo cordial también a toda la parte camarógrafos, auxiliares y administrativos. Pues a usted y a ustedes muchas gracias por la cordial invitación a estar en este espacio. Gracias, incluso, pues tengo que decirlo, en los tres primeros días de Semana Santa me comuniqué con Wilder algunas invitaciones, pero fue imposible porque estaba en un territorio bastante amplio, San Vicente del Caguán, por la tierra de Puerto Betanio, Villalobos, visitando las comunidades y también compartiendo los primeros días de Semana Santa con ellos. Así que aquí estamos y, bueno, ya en un ambiente de Pascua. Así es, Monseñor, y precisamente queremos hablar acerca de qué balance nos entrega el día de hoy sobre el desarrollo de la Semana Santa por parte de la Iglesia Católica. Bueno, pues el balance, fundamentalmente, yo espero que en estos días, en las conversaciones con los sacerdotes de cada una de las parroquias, pues pueda tener ya un balance mucho más pleno de lo que fue la Semana Santa. Yo puedo hablar de lo que vivimos, por lo menos aquí en Florencia, como te dije, los tres primeros días en Villalobos, Puerto Betania, San Vicente del Caguán, y los otros días aquí en la Iglesia Catedral. Comencemos por recordar nuestro Domingo de Ramos, cuando hicimos esa primera manifestación de fe pública, que es la procesión, inicialmente la bendición de los ramos, y luego el camino hacia la Iglesia Catedral, haciendo el ejercicio que nos invita a hacer siempre la fe, de esta tierra a la eterna. Hacer un camino, un recorrido, para llegar al momento de la oración, y finalmente, pues también, haciendo como esa analogía de lo que significa pasar de esta vida a la eterna. Agradecerle, agradecerle infinitamente a la Policía Nacional, en cabeza del Coronel Julio Guerrero, quienes siempre estuvieron muy atentos a prestarnos el servicio con la seguridad en las parroquias, en los ambientes eclesiásticos, y a la Defensa Civil, a la Cruz Roja, a la Alcaldía Municipal, en cabeza, esta vez, desde luego, del Secretario de Gobierno, con quienes tuvimos una relación estrecha, para organizar también los espacios públicos que necesitábamos para la Semana Santa. A las religiosas, a los misioneros, a los seminaristas, en fin, a ustedes, porque sé que también, por este canal y por muchos otros medios, a través de nuestros canales de comunicación del Arquidiócesis, en cabeza de Tania Medina, pues pudimos llegar a muchísimos, muchísimos espacios, también con Cablesur, en fin, aquí estamos, un balance, me parece, positivo, con mucha alegría, lo decimos, y finalmente, finalmente, pues el mejor balance lo tendría que hacer cada fiel, cada persona, en la experiencia que haya podido vivir. Recuerdo, por ejemplo, el sábado en la noche, cuando compartíamos en un instante, después de la celebración de la vigilia, con todos los servidores de la Iglesia Catedral, que además, tengo que agradecerle a todos ellos, porque fue un inmenso grupo de gentes, decía uno de ellos que hacía un balance muy positivo, porque era la primera vez que tenía la oportunidad de servir tan cerca en las acciones litúrgicas y de piedad en una Semana Santa, y lo contaba con mucha alegría, así por el estilo de muchos otros, entre ellos profesionales, niños, adolescentes, o algunas religiosas, así que, pues, bueno, los invito a que hagamos un balance positivo. El mío personal es positivo, es de alegría, y es de gratitud. Precisamente, Monseñor, hablemos de ese significado que deja la solemne Vigilia Pascual que se celebró el sábado en la noche. Paula, bueno, recordemos que desde el miércoles de ceniza, hicimos un ejercicio de caminar, precisamente, hacia el Triduo Pascual. Entonces, son 40 días en los que la Iglesia nos invitaba fundamentalmente a tres cosas, oración, limosna y caridad, y también una invitación específica al silencio. El jueves en la tarde, marca los 40 días, celebramos el Triduo Pascual y celebramos ya, debería ser precisamente a medianoche el sábado, lo hacemos desde las seis de la tarde en adelante, porque ya celebramos el domingo desde la Vigilia, entonces, a las ocho y media de la noche, y en las otras parroquias en diferentes horarios, pero siempre antes de medianoche, la gran Vigilia Pascual. ¿Cuál es el signo? El signo central es la luz que nos está representando a Cristo resucitado. Y esa es la experiencia que vamos a hacer durante 50 días, especialmente, como celebrando el mismo día de la resurrección, en la liturgia cada día, hasta llegar a la fiesta de Pentecostés, cuando pasamos a otro tiempo litúrgico, que lo llamamos el tiempo ordinario, y vamos a ver otra vez el ministerio público de Jesús. Durante estos días vamos a leer en los cuatro evangelios todos los signos que ellos nos traen y nos narran sobre la resurrección de Jesús, y vamos a dar una lectura sistemática, secuencial, durante estos 50 días, a los hechos de los apóstoles, que es la presentación de cómo nace la Iglesia del corazón de Cristo en la cruz, pero sobre todo en la experiencia de la resurrección. Muy bien, monseñor, pues muchas gracias por haber estado con nosotros. ¿Cuál es ese mensaje que usted le quiere enviar a todos los televidentes de Canal TV5, Somos Región, sobre no olvidar ese tipo de tradiciones tan importantes para los fieles católicos? Bueno, pues el mensaje es que haya una relación estrecha entre el corazón y la boca, que lo que se ora, que sea una experiencia interna, íntima, que brota del alma y del corazón, pero que en la boca lo podamos hacer práctico. Dos cosas muy importantes, la adoración y las buenas palabras. Tener buenas palabras, que no murmuremos, que no digamos mentiras, cosas tan prácticas, y así nosotros ponemos. En relación íntima, el corazón con la boca. A eso los invito, y esa era la oración que hacía precisamente esta mañana en mi oración personal, después de leer los hechos de los apóstoles, que me invitaban como a eso, a que yo hiciera un balance de lo que hay en mi alma, en mi corazón, a partir de esta Semana Santa, pero lo que tiene que venir de hoy en adelante, que haya una muy buena relación entre estas cosas. Entonces, me hacía el propósito, a ver, bueno, yo de mi boca no puede salir la murmuración y la mentira, pues aprovecho ya que tú me preguntas esto para dar ese mensaje, que ojalá ese sea el mensaje de este tiempo de la Pascua, de estos 50 días, y también que se convierta como en un referente ético y moral para mí y para muchas otras personas. Pues, Monseñor, muchas gracias nuevamente por habernos acompañado en Noticias TVC. Bueno, a ustedes Dios les bendiga y muchas gracias, Paula, y a todo el equipo de trabajo de este prestigioso medio de comunicación.